Oye, Vito, sabemos que nosotros disfrutamos de los videojuegos en consolas, pero también hay formas que no lo hacen a través de una consola, ni de un tablet, ni de un teléfono, en lo cual podemos disfrutar de los videojuegos y esto viene repetido desde hace un montón de tiempo atrás. Sí, pues bueno, hace hartos años atrás comenzaron con las alfombritas de baile, no sé si recuerdan bien. Cuando fue el boom del DDR, del Dance Dance Revolution. Y vendían las alfombritas para la PlayStation 1, ¿no es cierto?, o para la PlayStation 2 y después dijeron, oye, pero si el juego es uno básicamente, son botones, son combinatorias de apretar los pies, no es tan difícil que lo pongamos en la alfombrita que se conecte directo a la tele. Y la magia. La magia. Y ahí la magia. Uno podía jugar, por supuesto, DDR así nomás, ¿no? DDR conectado a tu tele, claro que la alfombrita te duraba dos horas, porque era pésima, yo me acuerdo, había que usarla como siempre, sin zapato y todo, pero era probable que te fallara aunque no la pisara, porque era mala, mala, mala. Esa a la que se conectaba a la tele era barata, pero había distintas versiones, porque había una que efectivamente traían las canciones que sonaban un poquito mejor, pero había unas que venían en MIDI, sonaban puro pita las canciones. Era horrible, y la gráfica era más fea que el Mortal Kombat para Nintendo 8-bit, ¿la verdad? Pero llevaba la magia de los videojuegos a cualquier televisor. Ahora, seguido de esto, y tú eres bastante cercano a este tema, aparecieron los TV Games. Yo me acuerdo muy bien, porque ya trabajaba en la empresa que los vendía, y ahí habían de varios lugares. Por ejemplo, estaba el TV Game de Star Wars y era como un Darth Vader que tú conectabas a la tele. Estaba el TV Game de Bob Esponja, y era Bob Esponja plástico así, con un stick, y lo conectaba a la tele. Y adentro tenía hartos juegos, ¿cachai? ¿Cómo funcionaba esta magia, Vito? Porque uno tenía el TV Game que era como el control, la consola y era todo, y se conectaba a la tele. ¿Cómo lo conectabas a la tele? Lo que pasa es que el TV Game venía con los cables RCA. ¿El cable RCA es el cable de...? Amarillo, rojo y blanco. Y blanco, el de los colores. Y sí, antes se usaba ese cable, no solo el HDMI. No era solo el HDMI. Querido amigo. Entonces, ese cable es un cable análogo, entonces entregaba video y también entregaba audio, y el TV Game tenía un cablecito, se conectaba a la tele por la parte, digamos, de la RCA, y lo tenía que poner en un canal, en el canal AV1, AV2, dependiendo de la tele, donde había enchufado la RCA, y ahí te aparecía el juego. Yo tenía uno que traía cuatro juegos, traía el New Rally X, el Big Dude, alguno de mis amigos me lo tenía que haber afanado. Miguel, sé que fuiste tú, tú te llevaste mi TV Game de la casa, pero como eres mi amigo, no tengo ningún problema. Pero vamos a seguir con esa discusión. No, por eso te digo, como tengo ningún problema, porque me amigo. Oye, había uno de Mortal Kombat, que en un momento, en una multitienda, que no voy a decir su nombre, costaba terrible y caro, y yo lo veía machacado, porque era el Mortal 1. Y era caro, y decía, pero ¿cómo tan que van a necesitar el Mortal 1? Arto, que no era tu empresa. Pero después, lo dieron de baja. Cuando lo dieron de baja, lo estaban en dos nunca. ¡Nunca! Sí, de acuerdo. ¡Nunca! Fue terrible, porque con el Mortal Kombat pensamos que lo hacíamos. Era, JVM Mortal Kombat, JVM Mortal Kombat. Bueno. Oye, el TV Game tuvo, bueno, también tuvo sus versiones, digamos, que salieron un poco antes, pero que no eran tan evolucionadas con el TV, como el Polystation, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que parecían una Play, pero no lo eran. Y también como cualquiera de estos juegos de generaciones muy antiguas, como Atari. Oye, y una vez en México vi una que se llamaba Xbox Play 360 PS, que tenía forma de un Nintendo. Era la mezcla licenciada, pero lo más grande del mundo. Qué miedo, porque le decían, sí, esta consola trae 83.432 juegos. Y era Mario A, etapa 1. No, Mario A, etapa 2. Mario A, etapa 2. Horrible. En serio, oye, ¿cuánto costaba algo así? ¿Ah? Como plata chilena, ¿cuánto costaba? No, no eran caros, no eran caros, po. Es que igual era la alternativa, pues, para los consolas que existían en ese tiempo. Como para que la gente igual te diera otro juego. Pero que la verdad, por ejemplo, que tú pedís un PlayStation 1, porque en la caja el Polystation, y la forma del Polystation era igual al PlayStation, ¿te acuerdas? Oye, hay que pensar que básicamente el Polystation es un aparato, digamos, que es pirata. Que no está la legalidad, a diferencia de los TV games que se hizo un producto al licenciado. Exactamente. Me imagino que tú en tu empresa tenías todas las licencias para venderlo mismo. Todas las licencias hasta el día de hoy. Oye, y, es verdad, es verdad. Pero no, el Polystation es distinto porque no rosa la ilegalidad. Es ilegal. Pero, aparte... Pero suenan igual. Pero aparte de Polystation, ¿qué es lo que había? Yo no me acuerdo, más que Polystation, ¿te lo acordás? Es que la marca más color... Hay una que es la Wii U, también. Ah, sí, es hasta ahora. Que una que es como con G, Uy. Wii U. Hay unas que venden que son como las PSP, también, que no son PSP. Uy, sí las he visto. Y unas que también venden la raqueta, más jugar al tenis. Ojo, qué terrible. Pero bueno. Ahora, hoy en día, la industria, digamos, de poder jugar sin una consola, es una industria que está en crecimiento. Y esto es gracias a lo que son, por supuesto, los cada vez que abundan más en los hogares, los Smart TV. Igual hay que decir que todo lo que habíamos hablado antes, quizás no era tan bonito ni tan evolucionado. Los juegos de Smart TV sí tienen mejores gráficos y sí son todos legales. Ahora, los Smart TV han ido cambiando de distintas generaciones, digamos, por la forma en la cual tú puedes jugar. Según la marca de televisión que tú tengas en tu casa, por supuesto. Y también según los dispositivos que tengan. Por ejemplo, hay compañías de televisores que tienen control remoto que son más sofisticados y que son mucho más útiles para poder jugar. Por ejemplo, ahí está la línea de los juegos Where Is My, que son muy famosos a través de los teléfonos. Donde está Where Is My Perry, Where Is My Water, que es de unos cubos de hilo. Y también Where Is My Mickey, que básicamente tienes que ir ayudando al personaje de turno a que el agua puede llegar hasta donde esté. Este es un juego típico de teléfonos y de tablets. Pero a través de los televisores que tengan un control que te permita movimiento, se puede jugar también a través del televisor. Y esto fue quizás un poco la primera generación de estos juegos. También hay algunos títulos de estrategia. De hecho, hay hasta algunos chilenos que desarrollaron un juego de estrategia que tiene que ver con el universo de los ONAS de nuestro país. Que está también, por ejemplo, para Smart TV, que funciona como un Tower Defense. Pero hoy en día, la gente, los chicos de Guanabí también han realizado algunos videojuegos bastante sencillos. Pero esto ha ido en un crecimiento. Porque hoy en día también, muchos de Smart TV te están permitiendo poder conectar un control a través del puerto USB al televisor. Y poder utilizarlo para jugar. Y desde que esto está ocurriendo, aparece una gama más amplia de videojuegos. Que si bien convengamos que, Vito, son juegos que están en teléfono y que están en tablet, igual entretenidos jugarlo en la pantalla de la casa. Sí, porque es más grande, igual puede ser más útil y quizás podrían, por fin, sacar aplicaciones para juegos de cartas. Por ejemplo, los juegos de cartas jamás pudieron jugarse ni en pantalla de celular, ni en pantalla de tablet, porque los permanentes son muchos. Quizás en la tele funcionan. Ahora, ¿podría ser que el mundo vaya para allá y que las teles después vengan con la Xbox, no sé, 5, porque tú, la Playstation 7? Y quizás, podría ser. De hecho, por ejemplo. No creo. Por ejemplo, hay que pensar cosas importantes. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad también de jugar algunos juegos que entran más en detalle a través de una Smart TV. Por ejemplo, jugué Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man The Game Love. Que no se la está jugando harto por sus versiones de portátiles a llevarlo a lo de Smart TV. Y ya tú decís, empezás a jugar Spider-Man y decís, wow, aquí hay algo. También está Batman Dark Knight. Y ya cuando tú lo jugás, ya tú podés decir, ¿qué está pasando acá, cachai? Y te da señales de que efectivamente sí, te da señales efectivamente de que podríamos tener mejores juegos. Y precisamente ahora que viene también el PS Now para poder jugar, recuerda que el PS Now también va a funcionar en los televisores radio de Sony sin la necesidad de tener una consola. Sí, exacto. Entonces, podríamos decir que en algún momento, quizás más adelante, en vez de consola, vamos a tener televisores que te permitan jugar por streaming a través de internet. Yo creo que vayamos un poco el futuro. Ahora, si tú te quejas por el precio de la consola y lo meten en un televisor, van a ser impagables, querido amigo. Pero bueno, la gracia por alguna de las de pie es precisamente eso, de que el valor no está endosado, digamos, al televisor, sino que está endosado al tema del streaming y la descarga. Y también una forma de que se hagan populares es precisamente que no sean tan caros. Ahora, si tuviéramos que hacer futurología, Claudio, ¿tú crees que el mercado, el mundo de los videojuegos apunta a eso? Yo creo que apunta a eso, pero creo que estamos a hartos años, porque de hecho uno podría creer que el mercado digital de los videojuegos podría estar mucho más cercano. Pero yo creo que en realidad está lejano, porque hoy en día convengamos que... Me encanta la frase, convengamos que las empresas que te entregan internet, digamos, a los hogares, no es algo que todavía esté muy masificado. Tienes que tener conexiones que sean altas, también lo que involucra también un mayor gasto. Pero yo creo que si hablamos de 10, 20 años, yo creo que el futuro va para allá. Claro, si tú lo digas así, porque por ejemplo las conexiones en Chile o quizás en Sudamérica son así. Pero las conexiones a nivel de Estados Unidos y todo, son todas ilimitadas y te entregan una tasa de bajar y de subida súper alta. No son caras como en este país porque es súper caro el internet. Lo que es importante es que la propuesta está. Ahora nos tienen que impresionar. Ahora pregúntame a mí si yo creo que el mundo... Vito, ¿crees tú de que esta tecnología va a llegar a dominar el planeta? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no por el precio, por el valor, por lo que claro, solamente puede ser por el streaming que tú dices de Sony. Pero en algún momento la necesidad de hardware va a ser más imprescindible que el streaming a través de internet. Entonces va a necesitar desarrollo quizás de tarjetas gráficas para televisores y va a ser muy caro. Pero puede existir, pero como para un alto... para un público de lucas. Oye, ¿cómo se imaginan, chequeño, ustedes la casa que va a ser, por ejemplo, el mundo de los videojuegos? ¿Cómo se van a distribuir? De aquí a 10, 20 años más, usted lo puede comentar con el hashtag Rjugados. Ah, sí mismo. ¿Te cuento un dato frío cortito antes que no vayamos comerciales? Hace tiempo escribí una nota para una versión especial de Publimetro, en la cual se suponía que estábamos 20 años en el futuro. Y tenía que inventar un poco la tecnología. Y yo empecé a sacar algunos cálculos y empecé a apostar porque casi todos los dispositivos eran VR. ¿En serio? Sí, y como salió el Project Morpheus, que lo hablamos también otra semana... ¿La chuntaste? Parece que la chuntaste, loco. Todo virtual. Vengo guardado un recorte en diario. Oye, todo es virtual. Y, por ejemplo, esa cuestión de los gramas, ¿no? ¿No es TatingCon? Yo creo que venga. Pero sigamos discutiéndolo. Vamos a comerciales. Sí, en realidad. Y seguimos con más rejugados en las pantallas de Etcétera. Sí, por favor.